En este programa van a poder conocer, amigas y amigos, sobre todo a las niñas, los niños y los jóvenes que nos vean en el país, el programa de semilleros creativos en el área de música. En todos los semilleros creativos que tenemos en el país, que son 443, hay muchos dedicados de lunes a viernes, de manera gratuita, a aprender música. Este es el idioma universal. Si ustedes aprenden a tocar un instrumento y a leer música, pues es un idioma mágico porque se entiende en todo el mundo. Eso es lo que transforma la realidad de muchísimas comunidades a través del programa de cultura comunitaria y semilleros creativos. Les invito a ver este programa, pero sobre todo les invito a que conozcan qué semillero les queda cerca para que se sumen a este movimiento de paz, que son los semilleros creativos. Que viva la cultura, que viva la música. Gracias. Y ya estamos aquí con el maestro Roberto Rentería. Yo no sé en cabeza de quién me invitaron a conducir este programa, maestro, porque usted sabrá, yo no dejo hablar a los invitados. Pero prometo que hoy me voy a portar bien porque nos tiene que contar muchas cosas muy interesantes. Con mucho gusto. Muy, muy interesantes. Primero, cuando llegó a la casa, ¿verdad? ¿Cómo encontró la casa? ¿En qué estatus estaba la educación musical y todos esos menesteres? Claro que sí, pues cuando nosotros llegamos a Fomento Musical ya existía este programa dentro de esta administración que se llama Los Semilleros Creativos del programa Cultura Comunitaria, con un trabajo muy importante que nos dedicamos entonces a fortalecer, a consolidar, a reencaminar para garantizar que entonces las niñas, niños y jóvenes de nuestro país puedan tener un mejor futuro a través de la música. ¿Se puede hablar que haya un proyecto más importante que otro dentro de Los Semilleros? De ser así, ¿cuál sería al que más impulso se le está dando? Yo creo que no hay ninguno que sea más importante que el otro. Todos son muy importantes. En nuestro caso, nuestra especialidad y nuestra expertiz es la música. Somos el brazo musical de cultura comunitaria. Y esto nos implica el poder trabajar con niñas y jóvenes de todo el país para poder desarrollar en ellos muchos valores y toda una serie, sobre todo, de elementos que les permitan ser conscientes de su entorno y de su comunidad. Ahora, para quienes no se han tropezado con un semillero, que de plano no lo han escuchado o lo han oído, pero no se han internado en uno, que llegan y ¿qué es lo que ven? ¿Qué sucede adentro de un semillero así, con peras y manzanas? Un semillero es un espacio de formación artística con un enfoque comunitario. ¿Pero qué es? ¿Una escuelita? ¿Yo llego? ¿Hay salones? ¿Cómo es? Es una sede, puede ser una casa de cultura, puede ser una escuela, puede ser una bodega, puede ser una gran arbolada donde hay sombra que nos permite trabajar. Es decir, son espacios que se apropia la misma comunidad de ellos y en donde se erigen estos programas, que son, como lo mencionaba, espacios de formación artística, enfocados específicamente para niñas, niños y jóvenes, sobre todo aquellos en los que en sus comunidades existen problemas sociales o que están con mayores vulnerabilidades. Sí, están ahí en peligro, con todo respeto, y pues hay que hacer algo desde el otro lado. Es correcto. No todo es castigo, ¿verdad? Al contrario, hay que dar herramientas. ¿Y qué hacen cuando de plano llegan a lugares donde? Pues lo que hay, como usted decía, es una enramada, ¿verdad? ¿Y pues de dónde sacamos los instrumentos? ¿Qué hacen en ese caso? Lo más importante es tener este acercamiento con la propia comunidad, no para imponer un proyecto en sí, sino para saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, cuáles son las propias tradiciones de esa comunidad. Si antes ahí se tocaba el violín, si había mariachi, si existía una orquesta sinfónica, una banda, un coro, y a partir de eso, de los recursos humanos disponibles, de la infraestructura también disponible, seas una enramada, una escuela, una casa de la cultura, un auditorio, entonces es que trabajamos junto con esa comunidad para diseñar qué tipo de semillero debe desarrollarse en ese entorno, en ese espacio, y entonces, junto con ellos, empezar a reunir todos los elementos que se requieren para echarlo a andar. O sea, de plano, se costurean a la medida. Es tal cual. Podemos jalar para acá, para allá. Me decía, Roberto, que, por ejemplo, semilleros hay en los 32 estados, pero música solo han podido llevarla ahorita a los 27, porque en otros o es redundante o hay que intervenir de alguna otra forma. Es correcto. Al día de hoy, sumamos 184 semilleros en 27 estados de la República Mexicana. Nos falta todavía seis, que, por supuesto, tenemos la intención de poder tener alguna cobertura más adelante. Ya les echaron el ojo. Pero en esos estados existen ya semilleros de otras disciplinas, teatro, danza, circo, que están haciendo una función también muy importante, o existen ya proyectos municipales, estatales, que pudieran ser similares, y a los cuales les damos, en todo caso, alguna asesoría, algún acompañamiento para que se sigan desarrollando. Ahorita nos va a platicar el maestro cómo interactúan, porque no crean que cada quien jala para su lado, ¿no? Esto se pone muy interesante y muy emotivo. A ver, Roberto, otra pregunta. ¿Cuál sería, entonces, el objetivo de semilleros? ¿Sí formar músicos, rehacer el tejido social, lo que, por ejemplo, le den ciertas herramientas a chicos y chicas para que se empoderen? ¿Cuál sería? ¿O es todo sí? Tenemos un objetivo principal, que es, con todo lo que abona a semilleros de música, el generar conciencia en los chicos, conciencia en tres ejes rectores. El primero de ellos, el cuidado del medio ambiente. El segundo de ellos, la diversidad, el reconocimiento y respeto de toda la diversidad en todas las expresiones posibles. Y, por supuesto, también el reconocimiento y el sentirse orgulloso de su propia comunidad, del conocimiento y reconocimiento de esa comunidad. Y, para ello, tenemos una herramienta poderosísima, que es la música, a través del propio repertorio, en el que todos los días, cinco días a la semana, un mínimo de tres horas diarias, estos niños, niñas y jóvenes del país asisten con sus docentes, con sus maestras, para trabajar, a través de la música, en una formación integral. En efecto, el objetivo no es, bajo ningún precepto, el formar músicos profesionales, sino utilizar la música como una verdadera herramienta de transformación social. Qué bonito. Y ahorita que hablabas del cuidado del medio ambiente, ¿no han empezado a ser ya instrumentos de basura, como tenemos la orquesta basura y otras cosas? Porque eso tampoco está muy descabellado, ¿no? Hay toda una metodología que se concentra en un modelo que ha diseñado, implementado el propio Sistema Nacional de Fomento Musical, que lleva por nombre el modelo de educación musical comunitaria. Este modelo no solo parte de los tres ejes rectores que les mencionaba, sino que tiene toda una serie de elementos que contribuyen al programa. Y una de esas líneas metodológicas, por ejemplo, es que los propios jóvenes, los propios integrantes de los semilleros comienzan construyendo sus instrumentos con elementos de reciclaje, con elementos que tenían en casa. Pero no solamente ellos, sino este adjetivo que tienen de ser semilleros y agrupaciones comunitarias es muy importante porque promovemos la participación activa de sus familias, de la comunidad inmediata. Y eso para nosotros es fundamental porque una vez que construyen su flauta, su violín, su violonchelo, su tambor con materiales reciclables, entonces pasa un tiempo después de irse preparando en el que cambian esos instrumentos por un instrumento real y es evidentemente un momento muy simbólico para ellos en el que pueden empezar a hacer música con instrumentos, pues por supuesto, dignos y suficientes. Y hay que pensar que tampoco está tan volado esto porque muchos músicos tradicionales usaban lo que tenían alrededor, que la caparazón del armadillo, que el bule, que el guaje, ¿no? Bueno, me tocó ver, esto es algo también bastante fuera de serie, en Veracruz un arpa hecha con la dentadura de un tiburoncito. Vamos, uno echa mano de lo que tiene alrededor, ¿no? Por supuesto, hay elementos bien interesantes dentro de este programa. Uno de los más emblemáticos es quizá el hecho de que en todo momento la música se hace de manera colectiva. Desde aquel joven que ya tiene seis meses, un año, dos años en el semillero hasta aquel que tiene un día, una semana, desde el primer día se les integra de manera colectiva, pero sobre todo se les empieza a enseñar el aprovechamiento de todos estos elementos. Tenemos semilleros incluso donde ellos fabrican, sobre todo aquellos enfocados en la música tradicional, sus propios instrumentos, jaranas, vigüelas, marimboles, y que al cabo del proceso de aprendizaje de armado, entonces empiezan a tocar los propios instrumentos que ellos construyeron, lo cual evidente se convierte en un elemento mucho más importante. Aprenden a cuidar los instrumentos. Claro, de orgullo. Es un orgullo el poder utilizarlos y entonces aprenden a valorar muchísimo más lo que ellos mismos construyeron y que ahora produce un sonido para apoyar y ayudar a muchas más personas de la comunidad. No, bueno, están preparando lupiers y lauderos. Algo así. Eso es bien padre. Otra cosa que me gusta mucho porque, no sé, perdón, me imagino de estos bloques para armar, ¿no? El modelo para armar, ese, a ver, cuéntanos, esta activación, ¿qué es exactamente? Se busca, como te mencionaba, que las familias participen activamente, no es voy y dejo a mi niño, a mi niña en el semillero, sino que se promueve esta participación de las familias, de los docentes, de la comunidad misma en el mismo hecho artístico. Es decir, son las familias y la comunidad las que generan, por ejemplo, la escenografía de los conciertos. Son las familias en donde existen costureras, en donde existen bordadoras que tejen y bordan los trajes tradicionales de estos chicos al mismo tiempo que estamos trabajando el reconocimiento de su propia identidad. Los semilleros tienen un sentido identitario muy fuerte y esto nos ayuda con todos estos elementos de la ropa tradicional, de la construcción de los instrumentos, si hay papás o familias que se dedican a la madera, entonces ellos nos ayudan a construir los muebles donde se albergan estos instrumentos. Las propias familias hacen una especie de faena, podemos llamar, que también son estas huellas comunitarias, en donde limpian los espacios, los adecúan, los habilitan, una especie de tequio en el que toda la comunidad participa para entonces poder ofrecer un resultado artístico, académico y comunitario. Y qué bárbaro, porque ahí ya se entrelazan muchas voluntades, mucho gusto, mucha expectativa de qué va a suceder ahí, ¿no? Es correcto, todo el mundo participa de tal manera que ya la propia comunidad, valga la redundancia, se apropia del proyecto, del espacio mismo, entonces hemos tenido lugares donde antes eran utilizados para reunirse los jóvenes a cualquier actividad que no era conveniente para ellos y fue la misma comunidad quien recuperó ese espacio, es la habilitación afectiva de esos espacios que nos llevan entonces a darle otra vida, otro uso y que además puede servir como un foro en el que se puedan generar nuevos públicos. ¡Qué hermoso! Y se ha visto ahí la intervención, o sea, estos chicos, pues claro, tienen otra opción y si la toman, ¿no? Por supuesto, aunque el objetivo no es la formación de músicos como tal. Pero tienen otra opción. Hay jóvenes que se van, van sobresaliendo, quienes se han ido detectando de entre todos los jóvenes que participan del programa y hemos, nos hemos dado la tarea de generar otras plataformas para que ellos puedan desarrollarse si así lo desean. Desde lo comunitario prácticamente hasta lo profesional porque ofrecemos toda una pirámide de seguimiento y de desarrollo en el que pueden incluso estudiar una licenciatura profesional con la Orquesta Escuela Carlos Chávez aquí en Ciudad de México a nivel altísimo, por supuesto, y formarse como músicos profesionales, pero no solo eso, sino que el proyecto es ya, el programa es ya cíclico de tal manera que jóvenes que han egresado y que se han titulado de nuestro programa de licenciatura, ahora son docentes de los semilleros, directores de los semilleros, o deciden simplemente regresar a compartir todo lo que han aprendido con los semilleros donde ellos crecieron. ¡Qué bonito! ¿Y cómo interactúan con las otras disciplinas? Platíquenos, a ver, ¿qué han hecho? Que de repente se junten los de danza, los de plásticas, a ver. Esto ha sido muy interesante y muy enriquecedor porque, por supuesto, la música nos da muchísimos elementos que podemos aprovechar, todo siempre a través del manejo de la emoción, pero el vincularnos con los semilleros de circo, de danza, de teatro, ha enriquecido el quehacer artístico de absolutamente todos los semilleros en ambos sentidos. Para circo y para danza, el contar con una orquesta, con una banda, con un ensamble tradicional, que toque en vivo, tener esa experiencia sonora, para los instrumentistas, para los coreutas, el poder saber que lo que ellos hacen sirve como herramienta para el desarrollo escénico de otro semillero es fundamental. Pero hay un caso particular que quisiera compartir. Por favor. Que es nuestro semillero Pia Armónicos, un semillero que atende especialmente a niños, niñas y jóvenes con trastornos del neurodesarrollo, especialmente síndrome de Down. Tenemos también jóvenes con diferentes grados de Asperger. Jóvenes divergentes. Jóvenes divergentes, pero que han hecho un trabajo teniendo la música como eje principal de desarrollo, pero tienen toda una serie de elementos de disciplinas complementarias, como la pintura, el dibujo, las manualidades, la teatralidad, la expresión corporal misma, que hemos logrado que ellos se presenten, por ejemplo, en el Auditorio Nacional, ante más de 9000 personas, con un trabajo artístico de altísima calidad. Y esto es una muestra fehaciente de que este trabajo interdisciplinario da muchísimos resultados. Además, el cómo interactúan lo pudimos ver en una ceremonia del 15 de septiembre y se vio también por este canal, en donde estaba la orquesta y estaban los que bailaban. Me llamó mucho la atención que había un maestro que les había compartido un rap y estaba en una lengua originaria, en uno de los más de 60 idiomas que se hablan en nuestro país, 365 variantes, pero fue muy bonito y que además él se apersonó y dijo, yo quiero enseñar. ¿Cómo le hacen? Porque habrá zonas donde no haya maestros de música, los tienen que llevar de otro lugar o de ahí surgen. Justo, algo muy importante en esta parte identitaria que tienen los semilleros, no solo de música, sino de todas las disciplinas, es también el rescate y el promover el uso de las lenguas originarias. En diferentes lugares donde existen maestros de literatura, maestros poetas, artesanos, incluso buscamos acercarnos con ellos para promover y difundir el uso de las lenguas que muchas veces a los niños o niñas les daba pena hablar en la primaria y que al contrario, ahora se sienten orgullosos de poder hacer una muestra artística en sus lenguas. Este día, el 15 de septiembre, tuvimos uno de los números escénico-musicales en 11 lenguas diferentes. Tenemos también un número con nueve distintas lenguas, de tal manera que los participantes se sienten ahora orgullosos de su origen, de sus tradiciones. Eso nos vincula también con las generaciones anteriores, de tal manera que participan los abuelos, las abuelas, los tíos de los propios chicos para transmitir sus conocimientos, no solo en el dominio y el conocimiento de la lengua, sino también en todo lo que envuelve su propia comunidad. Hace rato hablábamos del canto cardenche, estábamos apenas en la maquillada. Y, por ejemplo, ahí era muy notorio que no se le permitía a las mujeres cantar. Ahora ya ni modo, porque se están acabando los señores que cantaban canto cardenche. ¿Qué pasa con los programas de equidad, de igualdad, así como han podido integrar a personas neurodivergentes? ¿Cómo le hacen para que las chavas, las chicas digan yo sí quiero entrarle a una orquesta, aunque no sea lo común en mi zona, por ejemplo? Es bien importante, y me voy nuevamente a este tema de los ejes rectores, en este caso la diversidad y el respeto a esa diversidad es muy importante para nosotros. El hecho, por ejemplo, de llegar a Tepalcatepec, Michoacán, una zona con grandes problemas en cuanto a seguridad, a violencia, y que cuando nosotros junto con la comunidad planteamos por qué ellos nos dijeron es que aquí se está perdiendo la música de arpa grande, o ya solo se usa en las cantinas, ya solo se usa en otros centros, que se está perdiendo. Y se va a acabar. Y se va a acabar. Lo que hicimos fue justo proponer junto con ellos la creación de un ensamble de arpa grande para niños y niñas. Evidentemente al principio prácticamente se rieron un poco de esta propuesta, porque no es posible como niñas si esta música siempre se ha hecho en su totalidad por hombres. Pues empezamos a trabajar con niñas y con niños. Al día de hoy tenemos más de 70 integrantes en este semillero de arpa grande, en donde en un 60% son mujeres las que tocan ahora la viguela, la jarana, el violín, el arpa grande misma. Y así tenemos muchos casos, una banda de mujeres en Santa María, Tlahuitoltepec, la Orquesta Comunitaria Lomas del Paraíso, en Guadalajara, Jalisco, también en un mayor porcentaje por mujeres. Y si hacemos una numeralia de todos los semilleros de música en el país, estamos hablando de que el 50% de los semilleros es de mujeres y el otro 50% de hombres. Incluso en agrupaciones como las bandas sinfónicas, donde que una mujer tocara el trombón, la tuba, el barítono, era prácticamente impensable. Pues ahí estamos nosotros. Además, con mujeres, con señoritas muy talentosas que han logrado destacar en su comunidad. A mí me emociona mucho, ¿eh? Cuando pude verlos en el ensayo con niñas de Tlaxcala haciendo la danza, la expresión oral escénica, la expresión corporal, pero sobre todo una apropiación de su cuerpo en un lugar donde eso era lo necesario, ¿verdad? Porque de ahí cojean. Esto se me hace sumamente importante, interesante. A mí sí me arrancó lágrimas, en serio. Todavía me emociono cuando hablo de esto. Porque se están poniendo el arte y la música de frente a los que no quieren que esto suceda. Y les dice, pues va a suceder, ¿no? Sobre todo porque uno de los objetivos también de este programa de semilleros es darle voz precisamente a esos niños y niñas que nunca habían tenido la oportunidad. Llegar a esas comunidades en donde todos los circuitos culturales jamás habían llegado o que se habían abocado a las capitales de los estados, es llegar a esas otras comunidades alejanas donde nunca había habido ningún programa de esta naturaleza. Pero también es importante mencionar que todos estos semilleros no funcionan de manera única, de manera celular, sino que van generando sistemas, van generando grupos en los que hay una comunicación permanente, hay un repertorio nacional, hay una comunicación constante para el desarrollo artístico, musical, técnico también, en el que se comparten maestros, hay intercambio de directores, de docentes y, por supuesto, hay un programa de capacitación muy importante para todos nuestros docentes del programa en todas las áreas pedagógicas y de la enseñanza musical para fortalecer el programa mismo. De tal manera que nos da muchísimo orgullo saber que en Tijuana hay niñas que están cantando una canción en lengua maya chuj, que están hasta el sur del país, o que las bandas de Oaxaca están interpretando sones de la región huasteca de Veracruz y que los niños purépechas están cantando un son abajeño y también un son de la zona del Sotavento, de la región del Sotavento en Veracruz, en este intercambio de cultura que enriquece, por supuesto, todo el programa. Y si hiciéramos un balance general, ¿cuáles han sido los efectos o la repercusión de este tipo de programas de música en las zonas a donde están? Hay varios efectos que podemos tener de manera muy clara. Uno es, por supuesto, el crecimiento personal de los propios jóvenes que los integran. Las familias todo el tiempo nos están expresando cómo mejoraron sus hijos incluso en un rendimiento académico, cómo han sido más ordenados. Es decir, el propio quehacer artístico dentro del semillero nos ha llevado a fortalecer o formarse en otros valores como la disciplina, el trabajo en equipo, el respeto, el conocimiento del otro y el respeto del otro. Ese es fundamental. Y esto nos ha permitido también ir fortaleciendo algunos valores como el sentido de pertenencia, les comentaba hace un momento, y el sentido identitario. Esta parte del que los jóvenes ahora se sientan orgullosos de portar su ropa tradicional, su vestimenta tradicional, de hablar una lengua, de cantar en una lengua, nos hace sentirnos muy orgullosos de este trabajo. Y sobre todo también el ver cómo las comunidades, se han ido apropiando de los diferentes proyectos y han ido cada vez defendiendo más ante autoridades comunales, locales, estatales, el que los semilleros tengan una continuidad, tengan un espacio seguro y todo el tiempo estar buscando cómo se puede lograr un mayor impacto hacia las comunidades vecinas. Y hablando de continuidad, ¿cuál es el plan, el proyecto a futuro? Aquí lo importante es poder consolidar los semilleros como parte de este programa, de tal manera que independientemente de quien esté a la cabeza de las instituciones, los semilleros sean tan sólidos y hayan sido arropados por cada una de sus comunidades, que no importa quién esté al frente, los semilleros continuarán. Evidentemente, para ello dotaremos de todas las herramientas suficientes, necesarias y adecuadas para el desarrollo de sus actividades y de esta forma garantizaremos también que los maestros tengan cada vez mejores y más condiciones para poder desarrollar su trabajo y que los semilleros existan por muchos años más. Cuéntenos una anécdota, algo bonito, de algún niño, de alguna mamá, de alguna comunidad que los haya abrazado. Tenemos muchos. Si tienes tiempo, nos vamos otras dos horas de programa. Pero hay historias muy, muy importantes. Tenemos el caso, por ejemplo, de una señorita precisamente que surgió de Tepalcatepec, Michoacán, y que a partir de la música tradicional, de tocar zonas planecos, de tocar música de su región en Tierra Caliente, Michoacán, repito, donde la situación era muy, muy lamentable, pues ella, evidentemente, con un nivel musical que fue desarrollando a través de su semillero, logró primero irse a uno de nuestros programas de educación media superior, que es la Orquesta Jóvenes Líderes en León, Guanajuato, y de ahí logró ingresar a la Orquesta Sinfónica Infantil de México, que es otra de nuestras plataformas de inicio, de profesionalización, y ahora estudia su licenciatura en la Orquesta Escuela Carlos Chávez con nosotros. Con la firme intención nos ha compartido de poder regresar a su comunidad a compartir lo que ella ha hecho. Así, muchas otras historias, un director que tenemos en una de las bandas de Ciudad Juárez, que surgió también de la banda, de una de las siete bandas que tenemos en Ciudad Juárez, se vino a estudiar su licenciatura con nosotros, y ahora es el director de una de estas agrupaciones. ¡Qué emoción! Y también nos llena de orgullo el que, en diferente de estos semilleros, tenemos a directoras que también han sido parte del programa, directoras que ahora han logrado transmitir este empoderamiento y sobre todo garantizar el que se reconozca la importancia de la participación de la mujer en todos los quehaceres de la vida, pero en el quehacer musical, por supuesto que es fundamental. Yo sé que muchas personas ya se nos animaron. Están ahorita, o hay jovencitos, jovencitas, niños, niños, diciéndole, ¿cómo me inscribo? ¿Cómo se le hace para entrar a un semillero en cualquier parte del país? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Debo de saber ya un poquito de música o nada? ¿Cómo se le hace? Es muy sencillo, no se requiere tener absolutamente ningún conocimiento de música, únicamente se requiere tener el deseo, el ímpetu, las ganas de aprender a tocar un instrumento o a usar su propio instrumento, en el caso de los coros, y por supuesto, dirigirse a todas nuestras redes sociales en las diferentes plataformas, estamos como arroba fomentomusical, o también en la página oficial de Cultura Comunitaria, ahí vienen todas las direcciones de los más de 400 semilleros que existen en el país de las diferentes disciplinas, y ahí podrán encontrar en dónde está la sede para acercarse, hay inscripciones abiertas todo el año, así es que nos dará mucho gusto recibir a aquellas niños y jóvenes del auditorio que nos estén escuchando y viendo para que se integren a los semilleros de música o de cualquier otra disciplina. Pues qué emoción, qué emoción de veras, Roberto, qué bonita labor, un aplauso a todo el equipo, a todas las, los, les, profesores de todo el país, a los coordinadores y a quienes están disfrutando de esta oportunidad, qué bonito, muchas gracias. Y pues ya se nos terminó el tiempo, llegamos al final de esta conversación y les agradecemos habernos acompañado. Esperamos vernos en el próximo episodio de Cultura Compartida, hasta entonces. Y mientras, busquen un semillero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!